No siento que esté totalmente treinado. Entiendo de qué hablas. Si es para la señorita Cherry Lee, debe ser perfecto. El Día de los Corazones es solo una vez al año después de todo. Yo digo que le pongamos más listón. Sí. Y solo un poco más de encaje. Unas pocas huellas más. ¡Brillo! Definitivamente le iría bien un poco más de brillo. Y esto le enseñará a la señorita Cherry Lee cuánto la queremos. Solo hay que llevarlo a la fiesta de los Corazones de la escuela. Necesitaremos un sobre más grande.